Estas nobles comunidades de la Malinche. Y hay un tema que siempre ha sido recurrente aquí en estas comunidades y que no se nos olvida y que lo tenemos presente. Una es la importancia de nuestra madre montaña Malinzi. La madre Malinche, Malinzi, es una montaña de la que dependen muchas familias aquí de la región. Sin embargo, nunca ha habido un proyecto ni un plan de rescate a nuestra montaña. Sabemos que ha habido un deterioro progresivo y nadie ha volteado a ver a la montaña. Es la montaña, exactamente como lo mencionan, del lado de Tlaxcala, donde está San Isidro, que son vecinos, San Isidro, buen suceso, pues hay más cuidado. Y también del lado de Tlaxcala hay acceso hacia la Malinche, que de este lado no. Canoa sería la primera comunidad beneficiada si es que se rehabilita esta área de la ciudad y sobre todo se le da la dignificación que se merece. La Malinche es una zona que provee agua, que provee a muchos de los productores del campo. Acá hay muchos productores del campo que producen maíz originario, maíz nativo, y que se han visto afectados por el cambio climático y por el deterioro de esta región. Y es por ello que nos vamos con este compromiso y con este diagnóstico a hacer un trabajo en equipo y en conjunto. Y hoy tenemos una ventaja poblanos y poblanas, y es que tenemos la posibilidad de tener al frente representantes de la talla de nuestro amigo Alejandro Armenta, que será el próximo gobernador y que lo tiene muy claro. ¡Que lo tiene muy claro!